Ubicar doce décimos. Podríamos simplificar y luego ubicar, pero así como está también se puede. Como es positivo, se ubica de cero para este lado. Ahora, diez significa que tenemos que separar este intervalo en diez partes iguales. ¿Cuántas rayitas debo colocar? Al que está abajo siempre restale uno. Diez menos uno, nueve, así que nueve rayitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Aquí hay diez espacios. Acá también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ahora contamos doce siempre desde el cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Acá. Entonces acá está doce décimos y listo. Ahí termina. Gracias.